el límite de esta función que es una fracción cuando x tiende a 3 el primer paso que se hace en un límite es en la función sustituir el valor de x igual a 3 y lo realizamos tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado es decir, 3 al cuadrado más 7 más 5 todo eso entre x que es 3 más 6 vamos realizando las operaciones tenemos raíz cuadrada 3 al cuadrado es 9 más 7 más 5 entre 3 más 6 es igual a 9 continuamos con las operaciones tenemos raíz cuadrada 9 más 7 es igual a 16 todo esto más 5 entre escribimos el 9 seguimos raíz cuadrada de 16 es igual a 4 4 más 5 más 5 entre 9 realizamos la suma en el numerador 4 más 5 es igual a 9 y en el denominador tenemos 9 y realizamos la división 9 entre 9 es igual a 1 quiere decir que 1 es el límite para esta función bien amigos gracias por visitarnos si te ayudó este video suscríbete y regálanos un me gusta en el sensato de lado no en la no 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 ¡Gracias!